La luna brilla más porque estás tú Volando juntos en el cielo azul Quedé encima de mí, no te quieres salir Yo no me quiero ir Una conexión Besar tus labios es una bendición Yo toque pronto, toque santa este hueso Le miro y me pongo loca Mi baile le provoca Todo el mundo era la guaracha Yo no me quiero ir Yo no me quiero ir Una conexión Besar tus labios es una bendición Yo toque pronto, toque santa este hueso Le miro y me pongo loca Mi baile le provoca Todo el mundo baila la guaracha Que rico Yo no me quiero ir 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 Yo no me quiero ir